Buenos días, jóvenes, os voy a entregar el examen de ética. No a todo el mundo le fue bien, pero vamos a resaltar a las personas que lo hicieron muy bien. ¿Ortiz? Ven. Ortiz, gracias, muchas gracias, con un 5. Este es el ejemplo que necesitamos, este es el ejemplo de la gente que cuando se esfuerza, logra las cosas. Ortiz nos demuestra que todo se puede, muchachos, con esfuerzo, disciplina, dedicación, con ética, responsabilidad. Muchachos, este es el esfuerzo, la dedicación, el trabajo, es el resultado de lo que todos hacemos. Estas son las personas que necesitamos en este país.